Música Por este encuentro en tu jardín Pero seré tu día en tu vista Y verás sonrisas que te hagan sonreír Que está junto a ti Y me siento en ti Me hice de tu amigo todas las mañanas Para despegarme de tu miedo Y verás sonrisas que te hagan sonreír